Sonoro Es una referencia A un anime No sirve de veras Mira Él dice que no lo ha probado ¿Qué juego jugarías Si te tuvieras que usar A fuerzas de seo Que los asesinos Para irme en chinga Red Dead Para llevarme Un trozo de unos Entre las patas Güey la neta Sí no es que O sea Salió Según el anime De Sword Art Online Se estrenaba Es el juego Del anime En estas fechas Entonces este güey Como tributo a Sword Art Online Porque es bien fan Diseño a esa madre Nada más la diseñó Todavía no la inventa Ajá O ya la inventó No sé Wow Pero pues Está chido güey Mira Yo jugaría a Witcher 3 Y me quería nomás Agarrar plantitas Todo el día Y luego si agarras Una planta que te mate Sí mo Una venenosa No hay Pues no me la como ¿Seguro? Y bienvenida Una vida venenosa Su programa Favorito Predilecto Más Chingoncito Para aprender Todo lo que necesitan saber Del lado de este Planeta Hasta el lado del otro planeta Que no podemos ver Porque está exactamente El otro lado del sol Girando junto con nosotros Y siempre estamos Este Uno a un extremo Al otro Y nos podemos ver Uno al otro Ajá Eso es totalmente posible Notas macabrosas Pues vamos a empezar Con las notas Macabrosas Esta nota La manda Gisela Salazar Pasó en la India Un niño identificado Sí pues actuó en defensa propia El morrillo Esto pasó ahí En la aldea De Pandarpath En la región central De Shatigars De la India Y la cobra Pues llegó ahí El morrillo estaba ahí Tirando buena vibra Esa nota se la mandé yo Y dijo el nombre De alguien más Ah no mames Alguien no checó el chat Wey No no está bien Saludos a Graciela O Griselda Que no te llames Ah no Gisela Salazar Y Eduardo Espinosa Simón Aquí tengo Ah mira Ya ahí está Dice asterisco Lolo lo mandó primero Va Joe Sí 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 Asterisco Lolo lo mandó primero Muy bien Tú vas a creer Pues se morrió Está jugando allá afuera De su casa A toda madre wey Y de repente llega la cobra Se le enreda en el brazo wey Y le clava los colmillos ¿Ah si lo mordió? Sí wey Este Pues total wey Que el Debrek Iba a decir El Deepak Estaba acá Va a correr un compa acá Un compa de la zorgo wey ¿Quién se llama Debrek? Derek Derek No pues el Deepak wey Este Estaba acá sacudiéndose El brazo machine Para que se le cayera La cobra La víbora La serpiente Y este No se le iba wey Estaba bien agarrota Pero las cobras también son ponzoñosas O sea hay unas que nomás muerden Y ya no Pero Sí No la cobra es súper venenosa Sí la cobra es venenosa wey Pero la cobra adulta Ajá Pero es veneno o es ponzoña Puede controlar Si avienta veneno o no wey Ah ok Esa es la parte que decís Ajá Se llama Picadura seca Se llama cuando Ok Porque en la India es bien común wey Que pase esto ¿no? Que los muerden las cobras Pero Bien largas estas madres ¿Las has visto? No Son como de dos metros o más Una vez vi un video de una viejita En la isla Ajá Que lleva una de la cola Ok Se la encontró en la casa Y la graban así Como si fueras a aventar un bar Un ratoncito Que te encontraste o algo Pero tenía una cobra Como de dos metros Arrastrándola Ok Y nomás la avienta al bosque Y se regresa Ajá Pues total wey Que el dipa que estaba acá De que wey no mames Me duele un chingo esta madre Entró en un estado de shock Y pues dijo Larga wey La va a morder Vale madre Y la mató a mordidas wey De ocho mordidones Wow Y dijo lo siguiente Y perturbo la tranquilidad de mi jefa Si no dijo así wey La serpiente se enredó alrededor de mi mano Y me mordió Tenía mucho dolor Como el reptil no se movió Cuando traté de quitarme lo de encima Lo mordí con fuerza dos veces Todo sucedió en un instante Entonces si fue defensa probable Totalmente Inocente este joven Si wey de hecho Dime que se hizo un cinto con esa víbora O se lo merece No no se hizo un cinto Pero está en cura wey Porque recientemente un estudio reveló Que en 2019 Más del 85% de las muertes Por ataque de ese tipo Este Hubo en el país de la India wey O sea La mayoría muertes Fue por mordedura de víbora Es porque ya no hacen Tantas flautas como hacían antes O sea Ya no tienen con qué bailar Todo el mundo se fue a trabajar A call center Nadie las está encantando Pues los jefitos wey Lo agarraron al Deepak Y se lo llevaron en chinga Al hospital Y ahí en el hospital Lo tuvieron bajo observación Para pues darse cuenta Que pues al vato No le iba a pasar nada Entonces fue mordida ¿Cómo dijiste? Picadura seca Mordida seca Ajá Fue una mordida seca Bueno No liberó ningún veneno Según yo A lo mejor estaba confundido por eso Porque sabía que había unas que te mordían Pero no te hacían nada más que la mordida Ajá Entonces más bien es eso Que controlan cuando Sí Las cobras adultas Ya las más viejas Las cobras adultas A diferencia de los humanos Saben cómo controlar su veneno De hecho De hecho El doctor dijo Que Deepak No mostró ningún síntoma Y se recuperó en corto Pues la mordedura Fue seca Y la serpiente Pues no liberó Ningún tipo de veneno Y la serpiente Ahora tiene ansiedad Le pasó los poderes De un De un humano promedio Y el Deepak Ahora puede parar las orejas Sí Mira Dice que Las serpientes adultas Tienen control total Sobre el despliegue Del veneno de sus glándulas Entonces pues Ok Sí Igual nomás lo mordió Para chingar Pues es que digo También si están tan cerca De los humanos Para que pase esto tan seguido También las cobras Han de tener sus propios Sí También ve algo tan grande No se lo va a comer Entonces no iba a gastar su veneno En algo que no se va a comer Y aparte en esa región De la India Hay 200 tipos de De víboras Sí 200 tipos de víboras Acá hay un chingo Ok Y del estudio ese Del 2019 Que el 85% Movió por picadora Fueron 63 mil Personas que fallecieron Por mordedura de cobra Y pues resulta que El 51 mil De los casos Fueron en la India 13 mil Fueron así Alrededor del mundo Y 51 mil 52 mil en un año Que se murieron Por un chingo Yo creo que Ha de ser El ¿Cómo se dice? El accidente más común Al ponerte los tenis O los zapatos Acá Una cobra en tu zapato Una serpiente en tu bota Pero esos güeyes Como gato Se hacen acá Larguitos Y luego ya Como tú dijiste Tu vigorita Que parecía un pedacillo De caca Así chiquito No Ese fue Sí, sí Mi culebra Pero pues mi culebra Medía no sé 60 centímetros Pero también Durán De los cerejes Nos dijo eso Sí, cuando lo mordió A su perrito Al Sigi Al Husky Está bien bonito El Sigi Con su cicatriz Acá de Sobrevivir Al ataque De una víbora de cascabel Bueno La siguiente nota La mandó Josip Blasich Ah güey Está grande esa madre Está más alta que un cabrón Ajá Sí está O sea de todos tamaños Pero son grandes Sí está grande Sí está grande Bueno Esta nota la mandó Josip Blasich Donde Eh güey Esta nota la mandaron un resto Pero la fuente Está ahí en cura güey Es de una página Que se llama DW Y es como Este Es más Punto como Algo así güey De otro lado O es muy parecido luego Pero funcionarios del Pentágono Dicen que la mayoría De los ovnis Que se han reportado A lo largo Como pues Como casos güey En realidad son Drones De vigilancia china O desechos aéreos La mayoría De evidencia que hay güey Simón Simón Ajá Sí pues las autoridades Del gobierno Gabacho güey Señalaron que Muchos de los videos Que han estado analizando Las explicaciones son Pues que es un pinche dron güey De vigilancia china güey Va todo lo contrario A lo que dijo La El Senado Dijeron Sí No son drones Y por eso tenemos que investigar Porque sabemos que no son drones Que no son naves de otros países Por eso a mí A mí se me hace cura güey Que esta nota La hayan mandado tanto Porque también la fuente era O sea me puse a ver Si había otras fuentes Y era la única Y es la única Que tiene esta nota Es una fake Fuente de los deseos Y no digo que no Digo que no se sabe Si se supiera Le acaba de entrar la NASA O sea Hicieron un Un squad De investigadores Que en unos meses Nos van a dar sus resultados No harían eso Si supieran que la mayoría son drones Y aunque fuera Eso no quiere decir Que la minoría No sea algo que investigar Sí de hecho Este Las autoridades güey Están acá Asegurando que Los incidentes Parecen desafiar la física Pero pues que tienen Una respuesta Muy tranquila Que es una operación De vigilancia Super tranquilo Espionaje De fuerzas extranjeras Me da más miedo Que sean los chinos Espionando a aliens Desorden aéreo güey Como globos meteorológicos O desechos aéreos O simplemente Ilusiones ópticas Que son Ilusiones ópticas Que son relativamente comunes Entre comillas Relativamente comunes Y el interés de China Por la tecnología De Estados Unidos Por eso Los están investigando Con esos droncitos Y a Brasil Y Juárez Y a Europa Y alimentan Las teorías de conspiración Sobre la existencia De extraterrestres Pues tío O sea no dudo Que si haya drones De otros gobiernos Que estén espiando Pero igual un dron No sale volando vertical Y luego Con una luz Que sale de bien lejos O los que se han visto Los tic tacs A uno de los aviones Hay cosas que no son drones Obviamente no son drones Sí Y este El portavoz del Pentágono Sue Gouk Dijo En muchos casos Los fenómenos observados Se clasifican como No identificados Simplemente porque Los sensores No pudieron recolectar Suficiente información Para hacer una atribución positiva Entonces por eso Son ovnis Porque Eso sí Totalmente Así se define Y pues ya güey Ahí está Que son drones De chinos Muy bien Aunque sea la mayoría Que todavía hay ahí Sí todavía debe haber ahí Un porcentaje que es ¿Y ese qué güey? Explícame ese perro Con uno Son drones taiguaneses Vamos a la siguiente nota Una nota fuerte güey Que mandó Carlos Rivero Martínez Pero es una nota Que estuvieron mandando mucho Los macabrosos güey Un cardenal francés güey Confesó que abusó De una niña de 14 años No sé si vieron ese trip No Pues el vato acá Confesó güey La religión Perdón El padre pidió perdón Y dijo que se retiraría De sus funciones Ah gracias señor Ah ¿Y por qué no te vas a hacer En la cárcel pendejo? Sí también Y estaría disponible Para las autoridades judiciales Y eclesiásticas O sea Si va a entregarse Como quien dice Este se llama Jean Pierre Ricard Y dijo el lunes De la semana pasada Que abusó de una niña De 14 años Hace décadas güey Este De hecho es este Hace 35 años güey Hace 35 años ¿Y él fue a confesar? Simón Sí o sea como que El güey le cayó la culpa O algo Bueno 35 años después De que cayó la culpa Sí de hecho Este dijo lo siguiente Este cabrón Alguien llegó a decirle Y se le avivó A que lo sacaran Antes de él Sí pues el vato fue Y dijo Hace 35 años Cuando era párroco Me comporté de manera reprobable Con una joven de 14 Mi comportamiento inevitable Inevitablemente Ha tenido consecuencias graves Y duraderas Para esta persona Entonces este güey Pidió perdón Y dijo que se va a retirar De sus funciones Y que este Pues va a estar ahí Disponible Para cuando quieran Y ir a encerrarlo Así prácticamente Dijo el vato Y fue obispo En la región suroeste De Burdeos En 2001 A 2019 En total 11 obispos O ex obispos Están actualmente En el punto de mira De investigación de abuso Oh fuck Este Esto se me hizo Bien alarmante ¿No? Sí Y este Pues ya sabes Que ahorita La iglesia católica romana Pues está pasando Por un momento En el que Ya están saliendo Un chingo de verdades Desde hace ya Como 20 años Ajá Ya pues al fin Perdieron un papa Por eso Ratzinger Vio el desmadre Y dijo No Yo no quiero ser El que tiene que lidiar Con esto De hecho Hay una investigación Que hicieron en Francia Del año pasado Donde el clero francés Ha abusado sexualmente De más de 200 mil niños En 70 años O sea Es un chingo Es un putero Es un demasiado Y pues este Las personas Que hicieron la investigación 30 mil por año Es un chingo Eso iba a buscar ¿Cuántos? Pero ¿En cuántos años Hiciste? 70 años 200 mil niños Como 3 mil niños Al año más o menos Seguro horrible Pero Es un chingo Sí wey Es un putero 2 mil 857.14 niños Por año Al año Al año Es uno por día Es más No wey Son más Y este Son 8 niños al día 8 niños al día 8 niños al día No mames Y la gente Que hizo este Esta investigación Wey De las 200 mil De personas Pues se estaba diciendo O sea Hicieron la investigación Que porque la iglesia católica Ya se hizo de la vista gorda Por mucho tiempo Wey Que ya es hora de El problema es que Se le hacía Por gorda Otra cosa La vista Es lo menos peligroso Gente wey No mames Vamos a la siguiente nota Que mandó Itzel Luna Esta nota La mandaron un chingo Y con justa razón Porque El caso es de Ya hace unos años Pero ya al fin Se tomó una decisión De que va a pasar Con esta persona Ya se le declaró culpable De todas las atrocidades Que ha comentado Cometido perdón Y su nombre es Bruce McArthur Este wey Era un jardinero Que trabajaba También de Santa Claus En un centro comercial Se disfrazaba de Santa Claus Wey En Canadá Esto pasó en Canadá Y este Tuvo algunos altercados Con la policía Y de todos modos Lo dejaron Lo dejaban libre Este wey Era un asesino En serie Wey Simón Cuando fue arrestado En 2010 y 2017 Ya había asesinado Y había asesinado Ocho hombres Wey Simón Ocho personas Este wey Tiene 67 años Y se acaba de aclarar Culpable de ocho cargos De asesinato en primer grado Ante un tribunal Total que La mayoría de sus víctimas Tienen relación Con Village Que es el barrio gay De la ciudad de Toronto Ajá Entonces casi todos Tenían ascendencia De Medio Oriente O del sur de Asia Wey Y MacArthur Se declaró culpable En este juicio Pero esta evidencia Nunca se dijo En el tribunal Porque este wey Pues no O sea Se declaró Un chinga culpable Wey Antes de que alguien Pudiera decir Que esta era La población afectada O sea Los gays De Medio Oriente Antes de que pudieran Presentar la evidencia Él dijo Simón se fue Ajá Exacto Pero o sea La evidencia Marca esto Wey De que Casi todas Las víctimas Eran de Medio Oriente O del sur de Asia Y eran gays Entonces este Esto nos escuchó En el tribunal Y Movin Ashar De la BBC Wey Que es el periodista Que escribió Esta mano Entiendo que te mande Carbón Santo Claus En Navidad Si te aportaste mal Wey Pero este wey Ya se pasó Ya que te lo entierre Y ya se te va Pero pues si wey Este Movin Ashar Wey De la BBC Fue a A Toronto A Pues a platicar Con este vato Con Bruce MacArthur Wey Y se dio cuenta Que la policía Pues este Ya estaba lidiando Con una sesión en serie Desde antes de que lo atraparan Wey Llegó la policía Canadiense Lo atrapó Dijo Un momento Tú no eres el verdadero Santa Por eso lo arrestaron Primero Y luego se dieron cuenta Que eran las sesiones Personificando a Santa Claus Sin licencia A ver Métase en esa chimenea Y si no puedes Se va a ir a la cárcel A ver Haga a volar Esos cabrones Y hace unos reinigas Sí Al vato Ya lo habían atrapado Pero dicen los shotas Que Neta wey Que llegar a la oficina Y decir Wey Creo que estamos Detrás de una sesión en serie Que todos se ríen de ti Si llegas con esa información Por eso Canadá Cada rato Estaba batallando Con este tipo Salen con sus mamás O Molka Y el pendejo este El Picton El wey de los gatos Un chingo de gente Mira pues ahí está Este Hay una de las personas Que pudo escapar Se llaman Sean Cribbin Este wey lo conoció En el 2017 Y se conocieron En un intercambio De mensajes Ahí en una Red social Para ligar MacArthur Usaba el nombre De usuario Silver Fox Así se hacía llamar Y este El perfil decía Algo así Papi de cuero Y este Escribió que le gustaba Llevar a los A los chicos Al límite Así Me gusta Al límite De la vida Pues sí Así Pues total wey Que Cribbin Lo visitó En el bloque De apartamentos Donde vivía MacArthur Para tener relaciones sexuales Tenía roomies Wey Y todo el pedo Y este Se desmayó Después de consumir Un medicamento Que se llama GHB Que es ácido Gamma Hidroxibutírico Eh Dice este vato Wey El 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 McQueen Que cuando se despertó Que dijo Ah cabrón No mames Wey Tengo Más de 20 minutos Que no me acuerdo De cosas Como que tuvo todavía Una relación de tiempo Y que este wey Así Ni le dijo nada O sea que no le preguntó Wey Te sientes mal O algo Que más bien Así se despertó Y que le dijo Wey Yo creo que ya es hora Que te vayas Y lo dejó irse Wey Así como Tuvo una pinche Suerte entre comillas De hecho este wey Algo pasó Que ese día Tal vez se le despertó Antes de tiempo Algo Ajá Dice el que Él lo tomó Como una mala cita Dijo No pues a lo mejor Este wey Se la pasó De la verga Conmigo Y me quedé Jetoña Y en realidad Pues probablemente Lo iba a matar Pues total Crivin Tiene suerte De estar vivo Vivo Sabes que te iba a matar Pero me empezó A doler la cabeza Wey De hecho Este Este encuentro Fue Después de haber matado A su octava víctima Wey Ok Él iba a ser la novena Ajá Él iba a ser la novena Como quien dice Total Este Dice que Se puso una capucha Sobre la cabeza Ah no es cierto Este es otro wey Se me hace Ah no si Este es el El Crivin Wey Llegó con un detective Le puso una capucha Sobre la cabeza Cinta adhesiva Y describe Crivin Su mano estaba Sobre un tubo Contra mi garganta Y tomó una fotografía O sea acá Pues sometidote Le tomó las fotos A Crivin Pero como es Leather Daddy Así Como que era el pretexto De SNM Y todo Para amarrarlos Ponerle esposas Y dice que le preguntaba Mucho así como que Oye wey Tu familia Que onda wey Donde vive Tus hijos Tienes hijos Como para ver Tienes novio Se lo iban a buscar Ajá Exactamente wey Como que le hacía Un chingo de esas preguntas Pues total wey Este De esas fotos wey La policía encontró Unas carpetas numeradas wey Con Con fotografías De los asesinatos Bueno las personas Super organizadas Este cabrón Un pinche PTK Mezcla con Este Baumeister Los vestía con un abrigo De piel wey Y las carpetas Tenían múltiples imágenes De estos hombres Antes y después De la muerte wey O sea así como 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 catálogo Si wey Y este Pues guardaba las imágenes Como recuerdos Esos trofeitos Se sabe que Mark Arthur Usó GHB Con al menos Algunos de los hombres Que fueron su objetivo También Un traficante de GHB Que se dio a conocer En la nota como Joey Cuenta haber visitado La casa de este cabrón wey Para consumir la droga Y luego tener sexo con él Total este El vato dijo Tenía algo de G Para los dos Empezó a sentirme Realmente extraño Y me hacía preguntas raras Como eres cercano A tu familia Tienes hermanos Ahora parte como De su modo superario Simón Simón En retrospectiva Probablemente estaba viendo Si alguien me extrañaría Si desaparecía Le dije que no me sentía bien Así que me tenía que ir No había vida En sus ojos Me pareció malvado Cada vez que escucho su nombre Es espeluznante Total que al igual que Sean Cribbin Y Joey Sobrevivió a su encuentro Otros ocho No lo hicieron Y pues este vato Tenía una vida secreta De hecho se aprovechaba De la gente Que tenía vida secreta También Por ejemplo Muchos de los hombres Asesinados por MacArthur No podían ser honestos Sobre todo porque eran Casados o algo así No wey De Medio Oriente Lo que te estaba diciendo ahorita Así como de religiones Bien estrictas Con la sexualidad Más que religiones Las familias Simón Por ejemplo Krishna Kumar Kanagarantam Vivía en las sombras Porque pues El vato Huyó de Sri Lanka Y tomó refugio Ya en Canadá Vivía con su familia De hecho La esposa de este wey Cuando le dijeron En qué calidad Lo habían encontrado Pues No para creer Sí, sí Se ofendió Mucho la señora Y así, ¿no? Ya sabes Total que Nunca fue reportado Como desaparecido Porque pensaban Que si lo reportaban Como desaparecido Pues el asilo Se lo iban a quitar Y así, ¿no? Como que Ah, este wey Se está tratando De quedar en el país Este wey Era de origen De Sri Lanka, ¿no? Ajá, sí Sí, no, no Es que este es otro Pero pues sí, wey A ese wey También se lo trampó Y luego Otra víctima fue Abdulazir Faisi Que él era afgano Y había llegado a Canadá Como inmigrante, wey Ah, no, este es el que vivía Con su esposa, wey Y pasaba gran parte De su tiempo Trabajando en una fábrica Y luego de noche Se iba hasta el barrio gay Se iban a comprar Unas hamburguesas Hamburguesas Unas hamburguesas Con pitomate Y todo el pedo Y se dice Que la esposa De Abdulazir Quedó realmente Conmocionado Cuando le contaron Pues los movimientos Que hacían las noches, ¿no? Sí, pobres personas Que tienen que esconder Su sexualidad Sí, mo Este vato Este ya tenía roomies, wey Era su compañero de cuarto Y tenía ahí una casilla Para tirar patrulla Con vatos, ¿no? Y comer hamburguesas Ajá Hamburguesas Total, este Pues muchos de los De las familias Con las que hablaban Se notaban que había Tabúes en torno a la sexualidad, wey Porque pues Como que Preferían, wey Que no se supiera Dónde andaba Claro A saber Qué había pasado con él, wey La neta Total que este Majed Kayan Otra de las víctimas Vivía cerca del área De Short Street Se había mudado ahí Después de que rompió La relación con su esposa Sus amigos homosexuales Lo conocían como Hamid Y según ellos Estaba en una relación Con un hombre A quien la familia de Mahid Conocía como Su compañero de cuarto Entre comillas Total que el sobrino de Mahid Dice que el matrimonio De su tío no funcionó Pero que mantuvo Buenas relaciones Con sus chavitos Entonces él amaba a sus hijos Y tenía una buena relación Con su esposa Tenía una comunicación normal A pesar de lo que se dijera De Mahid Con un hombre Su familia sostiene Que no era homosexual Wey O sea Cabe que Wey No es que no Mi esposo no es gay Entonces este Decía este wey De que lo conozco muy bien Era más hombre Que cualquier otra persona Que yo conozca Él no estaba en esas cosas Tal vez fue engañado En algo Ok Pues total wey Cuando agarraron a MacArthur ¿Estás bien? ¿Te dio risa ¿Te dio risa que No era gay? Tragué mal ¿Saliva? Sí Tienes que decir Que tragaste mal Ahorita que estás hablando ¿Saliva? Ok Pues total que Finalmente atraparon a MacArthur Wey Y hubo protestas De la comunidad gay En Toronto Por cómo pudo matar Tantas personas Por siete años wey Y nunca hubo nadie Diciendo ¿Qué pedo wey? Yo sé cómo ¿Cómo chavo? Pues porque Lo de siempre wey Sí lo de siempre Se van con una comunidad Que la mayoría De la sociedad ignora Y pues Les vale madre Es realmente A los chotas Sí mira por ejemplo Un detective Que investigaba El caso Perdón De Abul Basir Faisi Pues que Este wey Desaparació en 2010 Llegó ahí Con sus colegas Marie Catherine Marsot Se llama Pues llegó ahí A Peel En Ontario En ese momento Y dijo Cuando regresas a la oficina Y dices Creo que tenemos Un asesino en serie Todos se ríen Por supuesto Porque cuál es La posibilidad De capturar Un asesino en serie En la carrera De una gente de policía Realmente pocas De inmediato Hablé por el teléfono E intenté contactar A la policía De Toronto Dejé un mensaje De voz Y esas personas No me volvieron la llamada Me estaba enojando Así que envió Un correo electrónico Formal Y lo mandé En puras mayúsculas Saludos cordiales Hacía lo último Y su firma Digital Pero pues Marie Catherine Destacó los paralelismos Entre dos hombres Ambos de piel morena Y ambos con el pasado Con pasado En el barrio gay De Toronto Entonces creía Que estaban desaparecidos En ese momento Ya después Dicen que la ciudad Nunca respondió Que estaban hablando Ya Toronto Y que nomás no MacArthur Asesinó a seis hombres Más antes de ser arrestado Abul Basir Faisi Había sido Uno de ellos Su segunda víctima También Selim Esen Andrew Kinsman Majid Kayan Dean Lizowik Kirushne Kumar Kanarajanam Skanaradash Navaratnam Y Soros Mahmoudi Ok Estos güeyes Se los llevó Total que Este La La policía de Toronto Encontró fallas graves En la investigación Del asesino en serie ¿Qué? No ¿Cómo? Pero también Reconoció el buen trabajo De agentes en particular Y concluyó Que las diferencias No eran Atribuibles A prejuicios O manifiestos Como chingados No, no mames El único güey Que estuvo ahí Mandando correos Y todavía no lo pelaban Ajá Y aquellos que conocieron Y llamaron a estos Ocho hombres Pues jamás van a poder Este Reemplazar ese vacío Que hoy está en sus vidas Claro Y pues una comunidad güey Que ha sido ignorada Por mucho tiempo Pues Sufriendo lo mismo Lo mismo que hemos contado En leyendas por años Pero este MacArthur Se pasó de verga güey O sea Ajá No sé güey Como que el modo super Andy Es así de Güey Por una red social Te voy a encantuzar Y luego Ya te vas Y súper obvio Más en estos tiempos Que ya Ya tenemos toda esta información Hay redes sociales Hay avances En En Cambiar la forma En que vemos estas cosas Y sigue pasando Sí Sí está recio Igual güey Que los otros casos De los que hemos hablado Acá Por tirar al León Es el único caso En el que no debes De tirar al León Porque no vas a ser campeón Y tiran al León Y tiran a esa parte Pero pues vamos Con la siguiente nota Que mandó Daniel Ibui Esta nota está en rara Güey Porque También la mandaron Bastantes Pero pues un hombre Desaparecido Volvió a su casa Treinta años después Treinta Treinta años después De que se perdiera Su rastro en Rumanía Y regresó con la misma ropa Güey El vato ¿Qué? Simón Mira se llama Basil Gorgos Espérate que marca ropa es Que dura treinta años Sí güey A ver Simón Basil Gorgos Ya con el fast fashion Ya nada dura Levi's y unas converse Simón Ya con eso Ya Pero este güey Tenía noventa y tres años Y apareció con la misma ropa Que se fue de viaje Hace tres décadas El vato se fue en el noventa y uno Según iba a hacer negocios Con un ganadero güey En aquel tiempo Tenía sesenta y tres años El vato se va a la estación De trenes Y este Es que perdí mi mapa Güey Pero que loco Se perdió Casi todos los mejores álbums De Blink-182 Sí güey Pues su familia Los amigos güey Las autoridades Buscaron así Un chingo de tiempo Este güey Meses Años güey Acaba buscando a este vato Y nunca güey Así hasta el punto Hasta el grado De darlo por muerto Dijeron Ya se lo llevó a la parca Y este En agosto del año pasado Un auto se estacionó Enfrente De su casa güey Se bajaron a Gorgos güey Y traían la misma ropa güey Que utilizó hace treinta años Que Que desapareció ¿Y luego? Pues ya es todo lo que se sabe güey ¿Pero qué dijo? ¿Dónde estaba? Él dice que Que sintió que fue poquito tiempo Lo que se había ido güey Simón Simón Mira este güey dijo que Está muy raro eso De hecho este güey dijo Que siempre había estado en su casa Cuando su familia le preguntó ¿Dónde había estado güey? O sea que cuando lo bajaron del carro ¿Dónde estabas? ¿Aquí? ¿En la casa? ¿What? O sea pérdida de tiempo completamente Sí güey El vato estaba en óptimas condiciones de salud güey Nada más estaba confundido No pero tal vez O sea si lo tuvieron No sé Este Drogado 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 Ahorita tiene veintitrés años Es probable que Le haya dado demencia o algo Y que ya De hecho Pero que esté en buena salud Quiere decir que Estuvo comiendo mínimo Ajá Y tomando agua Pero si dicen que actualmente Padece de una enfermedad neurológica Que al parecer güey Entonces a lo mejor Si lo tenían acá adopado O tal vez el vato Se le fue el pedo Y luego le regresó Y ahorita regresó a su casa Y no tiene memoria Puede ser Un estado de fuga Así El pedo El carro güey ¿Quién era el del carro güey? Ah es que aparte Porque no se sabe O sea dicen que el carro se paró güey Y se fue Se fue Y ya O sea ahí Treinta años mamón Desaparecido Llega un carro Y te avienta enfrente de tu casa güey Si es un chingo Es un putero güey Ya después de treinta años Si te puedes comer así Su gancito ¿Verdad? Ya Si ya Que dejó en el refri En el conge Yo diría que Tienes la semana Antes de que caduque Si ya no ha vuelto Ok Me parece justo Es más hasta Un día después de haber caducado Así ¿Caducan los gancitos? Pues supongo Sí pero les toma como Tres años o algo así No sé Trece ¿No? No sé Nunca he visto la fecha Caducida de un gancito No tienen Si tienen güey Si tienen pero nunca nos hemos fijado No no viven para siempre Por ley Por ley tiene que tener güey Si la ley te hace poner pendejadas güey Pero Es como Sí 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 Todo lo que dice Que se caducó Le queda como una semana Nomás que todo el mundo Le pone antes Para evitarse problemas Pero un gancito ¿Por qué se va a caducar? ¿Es pan? Sí Chocolate Mermelada de fresa Esa sangre roja Que dicen que es fresa Nuevamente es azúcar Con saborizante No sé Pero mira La primera pregunta En Google es ¿Qué pasa si me como Un gancito caducado? Pues qué puede pasar Pues bueno Vámonos a la siguiente nota Que mandó Julie de la Cruz Esto es una morra En Washington En Estados Unidos Pues Es que esta culera güey Pues sufrió ahí un ataque Por parte de su esposo Identificado como Chang Kyung Ang Y este El vato intentó Quitarle la vida güey A esta morra Después de que la morra Le pidiera el divorcio A este güey ¿No? Eh Pero La morra traía un Apple Watch Y pudo mandar una alerta A la policía güey Y pudieron De tenerlo Pues No tanto Es que la nota Se construye bien cabrón Cuando va avanzando Pero Pues sí güey O sea Se supone que este güey El alguacil de Turnstone güey Respondió a una llamada De auxilio A la una de la mañana ¿Sí güey? Eh La llamada provino En Casa Lacey A unas 60 millas Del sureste de Seattle Donde Young Ann De 42 años Pidió ayuda güey Por su Apple Watch Total De acuerdo con las declaraciones Algunos testigos Dicen que la morra Llegó gritando a la casa Eh Que se escuchaban gritos De la casa Perdón Que decían Mi esposo está tratando De matarme Ayúdenme Ok güey Ok Entonces El vato güey Tenía cinta adhesiva En el Le puso cinta adhesiva En el cuello En los tobillos Y este Las manos ¿No? Tenía un chingo De moretones en las piernas Los brazos Y la cabeza Y su Mientras que su ropa Y cabello Estaban llenos de suciedad Y tierra güey Cuando Cuando ya llegaron Por auxiliarla ¿No? Total que Dicen que la El rollo inició Desde el domingo Por la tarde güey Cuando llegó a pedirle El divorcio Empezaron a pelear güey El vato empezó a meter Cosas de que Por su culpa Están mal financieramente Que no mame Que no sé qué Total La ató güey La subió a su camioneta Se fue hasta el bosque A las afueras de Seattle La apuñaló en el pecho Varias veces Ay güey Antes de cavar una tumba güey Donde la metió Para después enterrarla What the fuck Simón Porque la morra decía Que prefería Ah no Que el vato le decía Prefiero matarte Antes que darte mi dinero Así le está diciendo Como que el vato Tenía pedos con la feria No sé Como que era codillo güey Total Algunos medios güey Informaron que después De cubrirla con cinta El vato se salió De la habitación Y fue ahí cuando Ella pudo enviar El mensaje de alerta A sus contactos Intentó llamar a la policía Es que está bien padre También este trae Que le haces Toca de cierta manera Y automáticamente Le llama al 911 Así En Estados Unidos Jala más verga Porque le manda la locación Y todo eso en México No sé Pero Está chido ese sistema Pues total güey Ya cuando estaba ya en el bosque Que ya la estaba enterradilla Como que las heridas No fueron tan graves güey A pesar de que la hirió Pues en varias ocasiones No eran tan graves Entonces pudo respirar Y zafarse de la tumba güey O sea Salirse ahí Salió corriendo Durante 30 minutos Media hora güey Estuvo corriendo Y al fin encontró una casa Donde pudo pedir auxilio Total Llegaron las La La chota llegó por ella La auxiliaron en el hospital Y luego se fueron a la casa del vato Y ahí estaba el pendejo Simón Y pues ya lo condenaron güey Al güey Fuck yes Simón lo condenaron por secuestro Intento de homicidio Y violencia doméstica Simón Pues ya En el botellón carna Pinche pendejo Donde pertenece La siguiente nota La mandó Beatriz Elide Domínguez güey Esta es una pinche historia güey No sé por qué la mandaron tanto güey Pero Me tripié Y siento que es una creepypasta actual O no sé Díganme Durango Porque esto pasó en Durango Ajá Díganme Durango Si estoy Este O si sea testigos O si en realidad esta leyenda Es muy vieja güey Pero se llama Se llama El Niño Viejo Y trata de un niño Que habló a los cuatro días de nacido güey Simón Ok Mira Una de las historias más raras Que se circulan en Durango ¿Qué puedes decir a los cuatro años? Ahí te va güey Corría el año de 1813 Cuando el poblado de Santiago Papasquiaro Una niña pegó un tremendo grito Cuando escuchó a su hermano recién nacido Pronunciar las palabras hiladas y claras No des tan recio a la cuna Ok Me gusta más Gabe cuando tenía como Era un changeling güey Lo dejaron ahí Le están dando madre a la cuna Y se hartó Dijo ya güey ya Gabe cuando tenía como un año Y el cachito gritó Con una chingada Hagan que me caso güey Porque no la pelaban a nadie Con una chingada Pues dice No des tan recio a la cuna Porque me duele la cabeza Dijo el niño de cuatro días de nacido güey Se lo dijo a su hermana de siete años Se estaba cuidando Total Esta fue a pedirle auxilio a la mamá Cuando la mamá llega Te ahogó al niño No El niño le dice No des tan recio a la cuna Porque me duele la cabeza ¿Sí bueno? Entonces Cuando pasan este tipo de cosas ¿A quién la marcan las mamás? A la iglesia La mujer fue y le habló a un cura güey Para que fuera a ver al niño Total que llegó el religioso Le va a doler la otra cabeza Ah no es cierto Pero el religioso también se asustó Cuando escuchó pronunciar Señor cura Me duele la cabeza No mezcla la cuna Ni tampoco que la mezcla el alcalde Ni nadie ¿Qué está pasando en este pueblo Que el alcalde ande meceando cunas? No sé güey No sé Pero todos los gobernantes De Santiago Papasquiaro Se enteraron del lecho El alcalde y el juez de la región Acudieron a la casa Donde estaban ocurriendo Estas cosas inusuales güey Y sacaron al niño de su lecho Para comprobar su verdad Verdadera edad O descubrir cualquier truco Debajo de su ropa Clásico En lugar de estar gobernando Andan investigando un niño Que ha hablado Señor alcalde No tenemos comida Espéreme Hay un niño de cuatro días Que está diciendo Hay un niño parlante En este pueblo Y yo voy a llegar Al fondo Puede ser un changeling Tráiganme hierro Total No encontraron nada güey Así Del niño Que sugiriera Que eres una persona adulta ¿No? Total Lo consideraron güey Un ser maligno ¿Y cuál crees Que fue la pinche solución Carna? Quemarlo Lo van a degollar güey Terminaron degollarlo Para que por su conducto No ocurría alguna desgracia En Santiago Papasquiero Capaz que el nuevo Así el nuevo científico Madre Una nuevo cerebro Que iba a cambiar La historia de México Y el mundo A lo mejor güey Porque guayate Lo que dijo Este pinche erudito güey Dijo Cuando le dijeron Güey Te vamos a ter que desgollar No queremos que te pase Nada en el pueblo El vato dijo Degollaron al cura Hidalgo Que era más inocente que yo Y no será mucho Que conmigo hagan lo mismo ¿Cuánta parte? O sea El güey tenía cuatro años Y ya conocía Cuatro días Papá Hidalgo Dijiste cuatro días No cuatro años A los cuatro años Es normal que hagas Cuatro días Cuatro días Y conocía Don Hidalgo Estoy buscando en Google Y todos los que me salen Es lo mismo Así de O sea Puse el niño más Este bebé más joven Que ha hablado Y todos son videos De niños a las ocho semanas Siete semanas Diendo Hello O algo así O sea Nadie está diciendo Tráigame al alcalde Y le voy a partir su mano A nadie O sea Son bebés Igual que los perros Que dicen Baby says hello At seven weeks old Baby says hello At eight weeks old Sí, ocho semanas Un británico Dijo Este También a los Bollocks Siete semanas Un bebé de dos meses Aparentemente dijo Algo El papá Hidalgo Es mi Mira Dice que después de esto El alcalde y el juez Ya fueron con el gobernador De Durango Hicieron un expediente Que firmaron unos individuos De nombre José Antonio Berumen Y José del Clemente Díaz Tate, ¿sí lo desgollaron, bebé? Sí, güey Sí lo desgollaron What the fuck Sí, güey De acuerdo con la cronista afinado Eberardo Jamis Olivas Sin embargo, la historia Se perdió en el tiempo Aunque se cree que el niño Que habló El niño habló De algunos pasajes Más de lucha de independencia De México Criendo que se trataba De un alma reencarnada Pero también se dice Que tras un rato Fue asesinado por Mandar a todas las autoridades Degollado al bebecín, güey Y nada, que era la hermana Haciendo una broma De ventriloquismo Y se le salió de las manos Pues chance No, mames Que mataron a un bebé, güey Sí, güey Mataron a un baby, güey De cuatro días En lugar de monetizarlo O sea, lo que pudieron haber hecho Con ese niño, güey Ajá Te enseñas un soliloquio De Shakespeare Y lo traes por Sí, güey Te lo llevas de gira La diferencia de mentalidad De Estados Unidos-México Exactamente Se lo hubieran vendido A Barnum & Bailey No, se lo hubieran comprado A Barnum & Bailey Lo hubieran vendido en el circo A P.T. Barnum Lo hubieran rescatado De que lo hubieran matado Pero, o sea, la gente Lo hubieran matado igual Y se lo hubieran llevado A sacarle lana, güey Pues no sé, güey Un biche bebé Muy listo, güey El cura Hidalgo Cuando leí eso Dije, no mames ¿Qué chingados estás diciendo, niño? Que después me quedé tripeando, güey Sí está creepy, ¿no? Que un niño De cuatro días de nacidos Te hable, así Ajá Ah, claro Pero al grado Saben abrir los ojos, güey Casi No saben hacer nada, ¿no? No pueden ni mantener la cabeza erecta Sí, güey Hasta como los doce años, ¿no? No sé La siguiente nota la mandó Pablo Giovanni Trazos, güey Esto pasó en la India también, güey En el distrito de Rae Bareli, güey Estado indio de Yudhar Pradesh Donde un mono Un chimpancé, güey Alcohólico Mordió a un niño Que mordió a una cobra No En venganza ¡Era mi amiga! No, güey Esa cobra era mi amiga La gente está batallando un chingo Con este pinche chango, güey Porque está Se están metiendo a las licorerías, güey Y se roban las bebidas alcohólicas, güey Vergas Qué vergas problema que tener, güey Qué chido, sí No inseguridad, no corrupción Hay un chango alcohólico Cuestra inseguridad Es un chango que está robando comercios Es un chango, güey De hecho, dicen estos güeyes Que tratan así como de Eh, no, güey O sea, sacarlo y que el güey se pone Se pone bien lento, güey Se pone bien iracundo, güey Entonces, pues Están teniendo muchos problemas, güey Con este güey De hecho, hay videos en redes sociales Pues mira, antes de que Construyeran su urbe Ahí Había licor en los árboles y todo Se los tiraron ¿Qué va a hacer? ¿Tiene que ir el pinche Oxxo por su vodka? No, se hizo alcohólico A partir de que los turistas Le daban alcohol Pero está bien mamón, güey Porque hay un chingo de videos Donde el güey está pisteando Acá se te dio en la banqueta, güey Una chebecita, güey Acá se ve bonito, mamoneta, güey Eso no se ve bonito, no mames ¿De qué estás hablando, Espinosa? Estamos hablando de que Un pobre chango, güey Los humanos Le pasaron enfermedad al alcoholismo Su situación económica No tiene nada que ver aquí Los changos tienen por qué Cargar dinero, güey Que sea pobre o rico No importa No, pero ese chango No conocía el alcohol Hasta que un humano Fue y le dio alcohol Y ahora es alcohólico, güey Espinosa Sales de tu casa Y enfrente de la banqueta Hay un chango Tomándose una carta blanca, güey Así en caguama, güey Dime que eso ya Tu día es lo mejor del mundo No Claro No me ha metido un chango No, güey No, la neta no, güey Porque guáchate, güey Hay otro caso De un chango También así Alcohólico, güey Nada más que este güey Está en Naubahang Y es lo mismo, güey El vato se ponía iracundo Cuando no le dan alcohol Y la verga, güey Y el vato, güey Falleció de un problema hepático, güey O sea El vato sí tenía un problema serio de alcoholismo, güey No No es como que Se le dio cirrosis a un chango, güey Le dio cirrosis a un changuito Con que no les enseñen a manejar a estos changos Esa combinación sí va a estar de la verga, güey No, sí está triste Pero qué vergas ver un chango pisteando Sí, güey Está servido Bonito, güey Yo sé que está mal, güey Pero se ve tiernito ¿Por qué no llevan alcohólicos anónimos? Porque va a dar los doce pasos en chinga Como puede caminar con los cuatro pasos La siguiente nota la mandó Ricky G No sé si Ricky G del Smokecast O otro Ricky G Otro Ricky G, no sé Pero pues este Resulta que el ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcantara Carranca, güey Va a presentar en la primera sala Una iniciativa en la que busca prohibir la instalación De nacimientos, güey ¡Yay! Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, yo acabo de tener una discusión con el sacerdote estúpido de aquí de Juárez Ah El cuarón El cuarón El cuarón ¿Alfonso? No ¿Carlos? Ah, pues es de los cuarones de aquí Pero es un sacerdote que se la pasa diciendo estupideces en contra de todos Ok LGBT, cualquiera que no sea católico Ah, esos que victimizan Esos de la catedral, ¿no? Sí, así, no nos quieran poner una maqueta de Jesús Una maqueta de su parto Una maqueta del parto de Jesús ¿Qué va a pasar con otros católicos? Pues sí, cualquier adorno o signo alusivo a religión, güey Públicos Ni pagados con recursos del erario, güey Sí, más que nada tiene que ver con ponerlos Porque los ponen en las presidencias Los ponen en las oficinas de gobierno Y obviamente, fuera de que tiene que ser laico, todo eso ¿Por qué van a usar nuestro dinero para poner una maqueta del parto de Jesús? Enséñeme la Biblia donde dice Que Jesús dijo Hagan una maqueta de mi parto, por favor No tengo una Biblia ahorita, pero Lo estoy casi seguro que no dice eso Puede ser próximo miércoles 9 de noviembre Se señaló que los elementos Bueno, anterior, 9 de noviembre Se señaló que los elementos de las escenas bíblicas En la vía pública viola la libertad religiosa Entonces no tendría por qué haber nacimientos en las calles Ni en lugares, dependencias de gobierno Ni nada de esto Exactamente Es que es diferente libertad de religión ¿Qué libertad de culto? Puedes tener la religión que quieras Eso es lo que te da la constitución Pero no quiere decir que puedes estar afuera Tocando el tambor a las 6 de la mañana Porque crees en el santo equignacio Y despertando a todo el mundo El santo del redoble Ajá Tocale la guitarra ahí en tu casa En el baño, a gusto En privado Bueno, pues la siguiente nota la mandó Daniel André del Águila Camacho Ay, güey Eche nombre esa soba, güey Y esta nota, güey Copro Significa eses, güey Así es Coprofilia Lito Significa piedra Ajá Coprofilia Ajá Ok Pues la pintoresca ciudad de York, güey En Inglaterra Eh Se enorgullece Yo pienso que es un gran logro para Inglaterra, güey Ajá Que, este Encontraron Pues un, este Una caca fosilizada, güey Es el fósil de heces fecales vikingas de York O coprolito Literal nada más eso, güey Una caca fosilizada Una caca fosilizada Ajá Se descubrió en 1972 Con la apertura prevista de una nueva sucursal de Pavement Street en York, Inglaterra Y cuando comenzaron los trabajos de los cimientos Pues se dieron cuenta que había algunos tipos de artefactos vikingos, güey En la construcción Y tuvo que Mira, este es un cuerno de uno de los cascos No, es caca, güey Entonces me estás diciendo ¿Los vikingos cagaban piedra? Pues ¿Así de cabrones estaban? Eventualmente Eventualmente se hizo piedra la caca Antes era desechos fecales Sí Se puede ¿No lo aumentaron? ¿Me estás diciendo que yo puedo dejar una caca? Ajá Simón Y luego se... Se puede hacer piedra Ajá No se hizo Como que iba caminando el vato y la fue dejando Es un pito, güey No No, es una caca Es una caca Ajá Ahí está una caca Es una caca, güey Es una cacota Es una cacota, güey Coprolitos Coprolitos, sí, güey Ajá Es mi primer coprolito Pues O sea, digo ¿Pero cómo saben que es que la probó alguien? Sí, le hicieron Le tienen que hacer pruebas, güey Le hicieron pruebas y eran fecales, güey Ajá También, este Se encontraron Pues como artesanías de cuero, madera, huesos Tipos de telas Y toneladas De caca De caca, güey Simón Entonces ahí ese centro comercial Antes era un baño, güey ¿Sí? Sí, sí O una letrina Era algo así donde Allá, vete a cagar al monte, güey Pero ¿Por qué se habrá hecho piedra? O sea Sí, porque ¿Qué es lo que tiene que pasar Para que se hagan coprolitos? No es tan común Si no estaría lleno de coprolitos Ajá Pues este Los palios Estaría chido Para anillo de matrimonio, güey No Este es un La Pules ¿Quieres pasar el resto de esta vida de mierda conmigo? La Pules, ajá Pero es Salió de un vikingo O vikinga Sí, güey Es que También es Yo no sabía que hay una rama De la paleontología ¿Qué era la paleoescatólogo? ¿Escatología? Sí Paleoescatología Gracias, güey Y pues estos güeyes han estado Este Checando estas cestas fecales vikingas Que datan desde El 9 Después de Cristo, güey Pero me voy a dedicar exclusivamente A caca A caca Pues sí, güey Gracias Alguien tenía que hacerlo Y qué bueno que hay almas Valientes Que esos Se especializaron Sí Miren A pesar de lo Después de los análisis De esto De que se hicieron, güey Los vikingos vivían principalmente Carne y grano Muy poca fruta Y verdura Y esto no es necesariamente cierto Pero todos los que vienen ahí en ese momento Ya que se encontraron Grandes cantidades de huesos De fruta Y semillas de vegetales En el sitio Entonces también comían, güey Si nos ubicamos en la longitud y el peso Media libra o 227 gramos, güey Pesa esa madre, güey Media libra de caca No mames Es una hamburguesota, ¿no? Es una chinga, sí, güey Pesas así de tres carnes Y luego dicen que probablemente Se pudo solidificar O hacer este fósil, güey Porque este Era Probablemente estaban bastante estreñidos Por la dieta que llevaban, güey Entonces, este Pues les faltaba Semillas y cosas así Como, ¿para qué sería la poposita, güey? Todo Se encontró una cantidad De huevos de gusano Triocefalo Tricocéfalos, perdón Que traen parásitos Ajá, sí, también Y este Confirman Que lo que creen Es que saben Que el nivel de la vida De los vikingos Estaban sucios Y nos sorprende Los parásitos intestinales Que tenían la caca Era Güey, en esos tiempos Todo el mundo estaba marranísimo De hecho, los vikingos Y ahí Este, escritos Eran lo más hot Del mundo Primero que nada Porque se bañaban Ok Porque en el medio Cuando ya andaban ahí los vikingos Nadie se bañaba Porque la iglesia católica Les dijo que bañarse es pecado Ajá Los vikingos se bañaban Los hombres traían cepillos Cepillaban el cabello Y se lo arreglaban Su ropa estaba bien verga Y hay un chorro de anuncios Así de Mujeres inglesas Que dejaban a los esposos Para irse con los vikingos Ok No mami Porque estaban bien hot Limpios Atractivos Se cuidaban físicamente O sea, llegaron los Metrosexuales Sí, moja En el tiempo Donde estaba todo Marrano La gente Es que estoy viendo Que hay dos cosas Una son las paleoeses Y otra son los coprolitos Las paleoeses Son específicamente Humanas Los coprolitos También pueden ser de animal Órale Ajá Yo no vas a saber Dónde puedo comprar Una caca facilitar Pues, carnal Lo puedes comprar Con el doctor Andrew Jones, güey Este cabrón, güey Valoró una caca En 39 mil dólares A la madre No, no Quiero pagar tanto 39 mil Yo puedo hacer La mía gratis Sí, güey Lo más me tengo que estreñir Simón Y espérate Que los minerales Este Pero si tiene que estar Voy a fakearla, güey Voy a juntar Unas 3, 4 cacas Y soy escultor, güey Las puedo juntar De tal forma Que no se sepa Que son 3, 4 cacas Pero para que parezca Un cacón Así Para que en 100 años Lo encuentren Que los juntas Y los hacen toda café, güey Y así Pum, pum, pum Y en 100 años Había una cuenta Decir No mames Aquí Juárez Alguien cagó Un cacón Sí, pues es oro marrón Alguien cagó un bono Y pues ya, güey Esas son las notas macabrosas Del día de hoy, güey Espero que les hayan gustado, güey Estuvieron bien informativas, güey Chango alcohólico Y una piedra de caca, güey Un cacón Y Bruce Massacre La rocaca, güey La rocaca Dwayne Mojón Johnson Dwayne The Rock Mojón Johnson Mojón Johnson Antes de cerrar Como nota Un vato hizo un sarcófago De piedra Enorme Bien chingón Y adentro Puso unos jochitos Así En resina Para que no se echen a perder Y lo enterró En algún lugar Para que Cientos o miles de años Se lo encuentren Los arqueólogos del futuro Digan Qué chingados Qué chingados era esto Ajá Ajá No, nada más ¿Saben también qué nota De actualización traigo? ¿Qué? ¿Se acuerdan que una vez Hablamos de unos güeyes Que cerraron una patrulla En un pueblo? Sí, ya los agarraron, güey ¡No! Se voló Están exigiendo justicia, güey Sí, güey Ya los agarraron, güey Ya encontraron la patrulla ¡Bú! ¡Bú! Sí, mon Porque lo que está mal Es todo el gobierno Y los chotas de ahí Sí, mo Liberen a los Y regresenle su troca Ajá Robado De esa patrulla Les aplicaron la misma Sí, güey Se maman Sí Qué cosas Y pues nada Pues eso fue la historia Del más acá de hoy Ya se la sabe Límpiese porque le vamos a dar Un besillo ahí en el Yomix No fosilice su caca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.